Hola, hola Holman, ¿qué tal? Estamos aquí con Sebastián Viera. Llegó tarde, llegó tarde. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Sí, 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 claramente. Bueno, Sebas, rapidito. Día, hora, escenario deportivo donde se va a llevar a cabo tu partida de despedida. Los quiero invitar a todos el 8 de julio a las 4 de la tarde en el Metropolitano. Así que, bueno, espero que todos vayan allá y nos podamos despedir de la cancha. ¿Invitados especiales? No, es compañero mío que han pasado por acá, que han salido campeones y vamos a jugar contra Junior actual. Entonces, bueno, esperemos que sea, que sea un lindo partido y una tarde linda, disfruta. ¿Quiénes ya están confirmados, así como para animar a la gente un poquito? No, va a venir Giovanni, va a venir Sebastián Hernández, Tolo, Caracho, Teo, James Sánchez, Iván Vélez. Sí, sí, invitamos a Julio, a Profalesi y a Cheche. Perfecto. Bueno, una invitación especial al final. ¿La entrada tendrá un costo para el partido? Sí, va a tener un costo, obviamente, porque se necesita. Y bueno, esperemos que vayan. También van a ver al pibe haciendo pared con Giovanni. Esta es la camiseta, ¿eh? Esta es la camiseta que pueden adquirir los hinchas, sí, para ir al estadio, se va a sacar a la venta. Esta camiseta con mi hija. Ahí vemos la camiseta. Con las alas atrás, sí, que bueno, quien quiera ir a la cancha con esta camiseta puede ir. Bueno, nos comentaron que no es tu último partido como futbolista profesional. Sí, todavía lo estamos analizando, viendo. Va a ser mi despedida al Junior. Bueno, un mensaje ya al final a los hinchas para que vayan y asistan a ese partido de despedida. Bueno, espero que haya, nos acompañen. Estoy muy agradecido con todo. Espero verlo a todos el 8 de julio a las 4 de la tarde en Metropolitano. Muchísimas gracias. Holman, pero bueno, primero, ¿cómo se escuchaba? Primero, ¿cómo se escuchaba? No, bien, escuchamos claro, escuchamos claramente, claramente. Perfecto. No, Holman, disculpa, es que se tenía que ir, se tenía que ir, es más, agradecerle a Sebastián que nos dio la oportunidad de poder hacerle un par de preguntas ahora. Qué bueno. Porque la verdad, pues, llegamos, estaba la sala de prensa completamente llena, estaba la sala de prensa completamente llena y bueno, no podíamos entrar, no podíamos entrar, no había espacio, no podíamos ubicarnos y bueno, aprovechamos y rápidamente Sebastián nos colaboró con algunas declaraciones. Holman, Luis Ángel, 8 de julio a las 4 de la tarde, sí. No, 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 le iba a decir que bueno, desafortunadamente el espacio era reducido. Mire, no, déjeme decirle, no, porque quería preguntarle a Viera algo, yo hace un tiempo estando para el Heraldo, le hice una, hacíamos unos especiales que se llamaban Marca Personal y le preguntaba y nos contó algo, fíjese, decía, increíble, yo cuando jugué en el Villarreal, ni Ronaldinho ni Messi me hicieron goles y era como para recordar un poquito esa anécdota de su pasado brillante por el Villarreal que jugó Champions y demás, pero pasó y es verdad, están los videos ahí, nunca lo pudieron hacer en sus enfrentamientos con el Barcelona que jugaron más de una vez ni Ronaldinho ni Messi y fue figura contra ellos. Claro, fue figura contra ellos y lo mejor de todo, Holman y compañeros, es que no se retira del fútbol, es decir, él va a despedirse de Junior, pero él podrá seguir su carrera profesional en otro club fuera de Colombia, eso sí lo dijo y bueno, esperemos a ver cómo termina siendo en definitiva el destino de Sebastián Viera. La euforia del momento para tratar de tener las palabras del capitán, del ex capitán del Junior de Barranquilla, nos vamos a ubicar en un mejor lugar, para que Luis Ángel nos corte un poquito, nos vamos a ubicar en un mejor lugar y en instantes volvemos a conectarnos para seguir extendiéndonos un poco en este tema de Sebastián Viera. Sí, yo le voy contando entonces otra anécdota ahí, Luis Ángel, mientras vamos haciendo el empalme cuando se ubique nuevamente Sergio. De esa entrevista que le hice ya hace varios años, repito, estando en el diario El Heraldo, me decía, está ahí en YouTube, ustedes la pueden ver, se llama Marca Personal Sebastián Viera, y decía Sebastián, de su llegada a Villarreal, dijo, yo llegué a Villarreal, bueno, usted sabe que allá había Piret, el campeón mundial francés, estaba, bueno, Forlán, estaba Godín, en fin, una camada de jugadores de acá, del sur del continente, figuras, y decía, cuando yo llegué, lo primero, dicho por él, decía, muchachos, yo no puedo andar con esta facha de aquí, el primer sueldo mío, tiene que ser para comprarme ropa, él decía que todos andaban con tremendas pintas, y él, decía, con la facha mía, recién llegado a Uruguay, yo tengo que cambiar esto, y dijo, lo primero que me gané fue invertir en ropa, porque no podía andar con todo este poco de tipo bien vestido, estaba Matías Fernández también, y yo con esta facha. Matías Fernández, ay, Dios mío. Oiga, don Holman, vamos, para los que se conectan, para esas amigas, casi 500 personas que están con nosotros, vamos a escuchar nuevamente de Sebastián Viera, el decir, el hablar sobre su despedida, para tener un concepto más claro y demás de todo esto. Vamos a hacer el partido de despedida de Junior, el sábado 8 de julio, a las 4 de la tarde, en el Metropolitano, en el cual están todos invitados, la idea es que sea una tarde espectacular, que sea la última tarde mía, vistiendo la camiseta de Junior, jugando en el Metropolitano, y despidiéndome de todos los barranquilleros, de todos los junioristas, en el cual me hicieron muy felices en estos 12 años. Ahí estaba. Bien, yo ayer decía, les decía que si él hacía una despedida, ya era para despedirse el fútbol, pero él acaba de aclarar y quedó eso supremamente contundente fue en eso, que es una despedida de Junior. Lo que pasa es que a uno le cuesta decir que a los 40 años, pero bueno, él también fue claro en decir en algún momento que si llega una oferta de los Emiratos, o de algo importante desde el punto de vista económico, pues él lo iba a aceptar, ¿verdad? Me imagino que estará pensando por lo menos en dos años más, por lo menos. Por dos años más, bueno, hay que analizar todo eso. Ya vamos a escuchar más declaraciones de Sebastián Viera, mientras que Sergio Vargas se acomoda y lo tenemos con nosotros en este instante. Vamos. Luis Ángel. Ahí está Sergio. Ahí está don Sergio ya acomodándose. Vamos a, está ahí en las afueras de la sede del Junior de Barranquilla, ahí frente al Sugar Baby Rojas, ¿no? Está ahí, me imagino que debe haber de lado y lado unas vallas apartando a la cantidad de gente, el personal especialmente femenino que está detrás de Sergio, de un autógrafo de una foto con él. Adelanto, don Sergio. Jolva, bueno, ¿me escucha bien ahí? Sí. Perfectamente. Ya estamos ubicados afuera de la sede administrativa del equipo barranquillero. Bueno, la fanaticada, yo le pedí a uno de los colegas que por favor la apartara un poco, porque tenemos que salir en vivo. Entonces hay que terminar el programa. Carlos, usted es contado de todas partes. Bueno, para entonces hacer el resumen, 8 de julio, 4 de la tarde, último partido vistiendo la camiseta de Junior de Barranquilla, de Mario Sebastián Viera, grandes figuras ya han confirmado, Giovanni Hernández, Teófilo Gutiérrez, Marlon Piedraíta, Carlos, el pibe Valderrama, Carmelo Valencia, Luis Narváez, Edison Tolosa, es decir, jugadores que pasaron por la institución roja y blanca y que fueron campeones o subcampeones con Mario Sebastián Viera. Un gran compromiso, un partido impresionante, van a regalar camisetas de ese juego de despedida. Y por acá un colega alcanzó a ganarse una también. Entonces, ya ustedes la vieron, ya ustedes vieron la camiseta muy bonita blanca con las alas atrás, las alas que caracterizaron a Sebastián Viera a lo largo de todos estos años en el conjunto barranquillero y donde afortunadamente para él y para Junior pudo ganar muchísimos títulos y convertirse en el jugador con más partidos vistiendo la camiseta rojiblanca, con más títulos en el equipo y siendo uno de los máximos ídolos y referentes de este conjunto barranquillero, Holman y Luis Ángel. Hoy la noticia, digo yo, bueno, aparte de esta que se anuncia ya la fecha oficial y algunos de los jugadores que van a venir, primero es conocer qué otros jugadores vienen, ¿verdad? Sería importante después ir investigando sobre esto. Y además, lo que sí se convertirá en una gran noticia es saber si hay ofertas y por cuál se decidirá Viera, porque si él lo dice, mi querido Sergio y oyentes, es porque seguramente lo han tentado de fuera del país. Él dijo que aquí no va a jugar en ningún otro equipo y yo estoy seguro que va a cumplir su palabra, pero tiene que ser algo muy importante y si eso pasa es porque ya lo han ido tentando, ¿no? Claro, seguramente ha tenido ofertas. Holman, del fútbol colombiano, por ahí tal vez uno no sabe, algún equipo tal vez no muy importante o equipos importantes también del FPC han preguntado por los intereses de Viera, pero bueno, él ha manifestado que no quiere jugar en un equipo diferente a Junior de Barranquilla. Uno sabe que va a cumplir su palabra y digo sabemos porque siempre ha sido un hombre de palabra Sebastián Viera. Entonces, él ha dicho eso, sus intereses están en otro lado, en caso tal llegue a presentárselo una oferta interesante, obviamente la va a aceptar si quiere y todavía se siente que puede mantenerse en el fútbol profesional, ya sea en otro país. Sí, mire que no debe ser fácil dejar el fútbol, el fútbol competitivo, con la actividad constante, porque él ya cuántos tiempos, bueno, creo que ha seguido entrenando, ¿no? Creo que está yendo a los entrenamientos con el equipo. Pero no es fácil. De manera individual y de manera individual también. ¿Cuántos años tiene el pibe? 60 y algo. Y hace poquito, antes de ayer, hace dos, tres días le pregunté qué se sentía dejar de ser futbolista. ¿Cómo era separarse de ese homicidio? No, 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 no. ¿Cómo habla él? No, 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 no. Si yo todavía juego. Imagínese, no es fácil desprenderse de eso. Y Viera, con toda seguridad, que es un tipo que ha sido disciplinado, que se cuida, debe sentirse bien. Es que él, a mí me parece que él, bueno, recordemos que él dejó de ser titular por lesión. Claro. Sí, había cometido errores, por supuesto. Que Jefferson después le dio mucha seguridad al equipo. Sí, también. Pero no salió del arco por malo. No, no, Holman. No salió del arco por un bajo rendimiento. Aunque se le venía criticando por algunas actuaciones, no solo este semestre, sino también a lo largo de otras temporadas. Pero no termina siendo suplente del equipo precisamente por el rendimiento, sino porque se le presentó una lesión. Y, bueno, afortunadamente para Jefferson Martínez, logró aprovechar el papayazo, como diríamos, en la costa, y quedarse con el puesto en los últimos partidos de este semestre. Bueno, no sé. Sí, Holman, dígame. No, no, antes que siga. Usted, que es un sabueso de la información, ¿pudo husmear, encontrar algo? Usted sabe que siempre en esa rueda de prensa se dicen cosas, uno de pronto se encuentra alguien y le da adelante alguna noticia, alguna novedad que uno diga, epa, me llamó la atención esto o no. Bueno, por encimita, no. Por encimita no tendrá que ver. No sé si me han estado escribiendo algo. No, si por encimita no preguntemos nada, pues si no, yo pensé que había algo, pero bueno. No, 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 no. Por encimita no, Holman, la verdad. Pero bueno, no sé cómo estemos con el tema de las cuñas. Usted me comentará, Holman, bueno, usted está al mando ahora mismo con toda esta situación. Pero bueno, ese era el tema, la noticia. Sebastián Viera, el partido de cierre en su carrera, como futbolista del conjunto barranquillero, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tenerlo muy presente para que las personas se empiecen a agendar próximo 8 de julio. El 8 de julio, si mal no estoy, cae sábado. Creo que cae sábado. Cae sábado. Corríjame usted, creo que le preguntaron, bueno, porque él es un tipo que se ha preparado, hablando del punto de vista académico, ha tenido unos estudios mientras jugaba. Entiendo que le preguntaron sobre el tema de ser director deportivo. Sí, bueno, en diferentes entrevistas también se lo han preguntado, Holman, y él ha abierto la puerta a esa posibilidad. Y a raíz de eso, Holman, Sergio, Sebastián Viera, habla sobre eso, sobre si quiere ser director deportivo o no, y lo escuchamos acá en Habla Deportes Radio, ojo, cortesía de nuestro gran amigo Rodolfo Herrera de Quit Sport. Rodomán. Has estudiado, pues la hinchada siempre ha pedido quizás el tema de ver a exjugadores, leyendas, ídolos dentro del club, trabajando dentro del club. Te ves en unos años trabajando dentro de junior, quizás como un director deportivo, que es lo que la gente, o en el puesto, en lo que la gente te gustaría ver en unos años, y preguntarte si a ese partido de despedida vienen algunos jugadores internacionales que hayan compartido contigo, quizás en el Villarreal o en la selección de Uruguay. Bueno, primero, te respondo la segunda, primero. En un principio teníamos ganas de hacerlo así, pero después quiero algo más íntimo, algo con gente de junior. Como te digo, no es una despedida del fútbol, es una despedida de junior. Y me gusta ser también agradecido a los compañeros que pasaron por acá conmigo y que me hicieron ganar. Entonces, también para ellos yo creo que va a ser algo lindo, algo bonito. Y con respecto a lo otro, nada, yo nunca quiero hacer una carga para el club. El día que el club crea que yo estoy preparado y que voy a ayudarlo, seguramente se me hará una propuesta. Por mientras yo voy a seguir formándome, voy a seguir creciendo y en donde confíe en mí en esa parte. Bien, ahí está el Capitán Sebastián Viera. Oiga, otra cosa es que tal que Viera termine hablando de esos regresos, aunque a Luis Ángelo no le gustan los regresos, de pronto regrese Viera, ¿no? Claro, esa posibilidad también está, Holman. Esa posibilidad también está. Ahora, un regreso, un regreso, estoy echando el ojito acá al maletín, un regreso en otro cargo, ¿no? Uno supone que no como, obviamente, no como portero. Sí, 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 bueno, habría que ver. No sabemos. En realidad uno no sabe qué vueltas da la vida, Luis Ángel. Sí, señor, qué vueltas da la vida. Sebastián Viera también, Sergio, pudo hablar. ¿A qué técnicos invitó para esto? Porque es importante, hombre, el público quiere saber quiénes van a estar a cargo de esas figuras. En el Roberto Meléndez, en el Coloso de la Ciudadela, 20 de julio, y lo escuchamos nuevamente. Gracias a Quit Sport. Sí, ojalá pueda tener a todos, pero lamentablemente no puedo, porque también están activos. Le invitamos a Chicha Hernández, a Lessi Mendoza y a Trofe Comesaña. Esperemos que puedan estar. Pero bueno, el cariño es para todos y el mejor es para todos. Gracias.